Este video se lo hago llegar por medio de ustedes, damas y caballeros, para que a los medios de comunicación al señor gobernador Ricardo Orozco, al alcalde Andrés Fernando Hurtado, que han hecho las cuestiones en tema de pandemia lo que ellos tienen al alcance, pero que bueno que nuevamente los senadores de Colombia, el Tolima y mis representantes del Tolima y senadores y políticos, traigan, gestionen recursos para nuevamente entregar mercados puerta a puerta esta situación está complicando, damas y caballeros, ante todo siempre respeto ante la autoridad competente a los militares, policías, siempre ustedes como habitantes deben también de respetar a ellos porque son también seres humanos como ustedes está muy dura la situación, estas damas están llorando, suplicando unos alimentos que fueran obsequiados por la comunidad de este conjunto y la mayoría de las personas han ido a darles sus ayudas Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a ellos que el Padre Celestial los bendiga a cada uno de ustedes también Dios los bendiga a cada uno de ustedes Dios los bendiga a cada uno de ustedes Gracias.